Wall Street sigue pendiente de Europa aunque no le para los pies, tanto el S&P 500 y el Dow Jones han registrado ganancias semanales por encima del 1% en una semana sin malas noticias de Europa según los expertos de Lex Securities. Estos analistas consideran que el mercado actual depende completamente de los titulares y aunque los inversores podrían estar a la espera de la cumbre el próximo miércoles, dicen que ya hemos perdido la cuenta de cuántas reuniones hemos visto en Europa. En Estados Unidos vamos a ver esta semana un gran diluvio de datos macro de cierta relevancia, entre ellos cabe destacar el PIB el jueves para el tercer trimestre. El consenso espera que el crecimiento suba hasta el 2,8% desde el 1,3% previo. Los expertos de Raymond James consideran que el trimestre no estaba mal. Seguimos la trayectoria de la recuperación, pero el crecimiento no es suficientemente rápido para crear empleo. Al mismo tiempo, los expertos de MFR comentan que es justo la alta tasa de paro y la falta de crecimiento de salarios lo que lo hace difícil creer que los gastos de consumo actuales son sostenibles. Para estos analistas no habrá un aumento en la demanda porque los consumidores que sí tienen trabajo aún están pagando sus altos niveles de deuda. Según esos expertos, esto es un proceso que va a tardar años. See you tomorrow, Boss Maniacs.